Queridos amantes del cine, es jueves y llegan los rollos con pelis nuevas. En esta oportunidad no hay medias tintas, tenemos tres películas de delirante ficción y dos historias reales. Así que arrancamos rápido desde las más falsas y nos vamos acercando de a poquito a las más aburridamente reales. La primera es el destino de Júpiter. Los hermanos Wachowski, que no deben saber lo que es esperar un colectivo en Plaza Sarmiento o pagar el TGI, vuelven con esos conflictos que solo ellos pueden resolver. El pibe grosso de un planeta muy lejano necesita herederos y en vez de ir al banco de óvulos local, se lanza a buscar a una pobre chica en la tierra. Una leyenda, con zapatillas que vuelan como las patinetas de Marty McFly. El protagonista es un elfo gordo y está Mila Kunis en el papel de Natalie Portman. Y en el medio todos se dan cuenta de que es una reina porque la rodean las abejas, que no se lo digan al pobre chico de mi primer beso. Y actúa Terry Gilliam, el de los Monty Python. Bajamos de las batallas en el espacio y nos sumergimos en las profundidades de... En el bosque. Un musical de Disney que reúne a todos los personajes de los hermanos Grimm que ya no tienen derechos de autor y los destroza dulcemente con cancioncitas muy lindas. La dirige Rob Marshall, el de Chicago. Y actúan Meryl Streep con el maquillaje que le sobró a Gazaya en Esperando la carroza, Anna Kendrick, que es la chica de los vasitos, y Johnny Depp haciendo de una mano peluda. Y la última peli del grupito de las poco verídicas es Bob Esponja. Un héroe fuera del agua. De los directores de Lonely Island, ¿no? Llega con Antonio Banderas haciendo de un pirata malísimo, más malo que Geoffrey Rush. Y todos los amiguitos de Bob, Patricio, Arenita, Plankton y... Slash, sí, el de los Hans. Gente de carne y hueso y ellos en 3D. Todo pasa en nuestro tiempo y casi que en nuestro universo, así que de acá nos vamos derechito a repasar las dos pelis con historias reales. Empezamos con la teoría del todo. Es la biografía de Stephen Hawking. El científico que con sus ideas de los agujeros negros dio letra a miles de películas por las que no cobró un peso. Así que escribió una autobiografía y ahora sí, sin ver mucho podemos decir que es la versión súper depresiva de The Big Bang Theory. El papel de Stephen lo hace Eddie Redmayne, que es el que hace de malo en El destino de Júpiter, y que está nominado al Oscar por el papel de Hawking, no por el de Júpiter. Obvio. Ah, y un detalle súper importante que se desprende del tráiler. Como todos imaginábamos, Stephen estudió en Hogwarts, como se diga, como Harry Potter. La otra peli basada en una historia real es el Código Enigma, con Benedict Cumberbatch, conocido como Sherlock o el desoladísimo Smug. Ah, y hola, actúa Keira Knightley. Es la historia de un matemático al que le encargan de codificar mensajes encriptados de la Alemania nazi en plena guerra. Y a vos te estresa tu trabajo. En el medio de todo esto inventa nada menos que la primera computadora. Pero parece que Lannister tenía acciones de IBM, así que se recontra enoja y quiere destruirla. Cayó la fichita en la O. Eso debe ser malísimo por la cara que ponen. Nunca jueguen a la O. Bien, estos son los cinco estrenos de la semana. Una de un científico, otra de un matemático, otra en el espacio, una con Slash, una revisión de cuentos clásicos y una con los dibujitos de la tarde. Así que los nerds están de parabienes esta semana. Mientras tanto, ustedes que son repiolas y nada que ver, sigan navegando desde sus dispositivos super modernos en rosarioplus.com.